¡Quítate, Pimpotín! ¡Llega la princesa y dueña de esta casa! ¿Y tú? ¿Quién eres? Hola, yo soy la nueva empleada. ¿Y quién te contrató? Tu papá. ¡Ay, no me digas! Mi papá como siempre contrató locas como tú. Bueno, y ya que estás aquí, te voy a dar un trabajito. ¡Arreglame esta ropa ya! ¡Rápido! Porque para eso te pagan. Está bien, señorita. ¡Ah! Y con cuidadito que me rompes algo porque te cuesta tu trabajo. ¡Mamá, ya llegué! Sí, señorita. ¡Mamá, ya llegué! ¡Ay, mi amor! ¡Ya llegaste! ¿Cómo te fue? Me fue bellísimo, mamá. Me fui a la peluquería, me hicieron este peinado bellísimo. Me compré un vestido hermoso. Y los dos iPhone 14. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno! Me alegra mucho que te haya ido muy bien. Pero escúchame que te voy a decir algo. Ni se te ocurra decirle nada a tu papá, ¿ok? ¡Claro que sí, mamá! Me imagino que ya conociste a mi princesa. Sí, ya tuve el placer de conocerla. Ella a veces suele ser un poquito molesta, pero no te preocupes. Ella es una dulzura de niña. Sí, ya me di cuenta que es un caramelo. Espera que la conozcas. Bueno, yo voy a arreglarle sus cosas. Sí, lo arreglas muy bien, ¿ok? Y a ti, ni se te ocurra decirle ni una palabra a mi marido. Está bien, señor. Hola, mi amor. Sí, mi amor, nuestra princesa está aquí en la casa. Mi amor, lo que pasa es que estaba con la madrina. ¿Compras? Ah, sí, mi amor, disculpa. Es que se me ha olvidado decirte que necesitaba unas cosas para la casa. Pero no te preocupes que yo no estaba malgastando el dinero. Ok, mi amor. Ya sabes, ni una palabra. Ordena esto otra vez. ¡Mira lo que hiciste! ¡Eres una inservible! Ah, y a merillo con verde no combina, no combina. ¡Rápido, ya! Y hazme una merienda. Te doy tres segundos y ya llevas dos. ¡Rápido, eres una tortuga! ¡Rápido! Ay, pero qué niña tan grosera. Aquí tienes, señorita. Que tengas un buen provecho. Hasta que por fin que llegaste, es inútil. Voy a probar. ¡Qué es esto! ¡Sabe horrible! ¡Qué asco! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Ve! ¡Toja! Señorita, ¿pero qué hizo? Voy a hacer todo lo posible para que te largas de esta casa. ¡Mira, señorita! ¡Se lo voy a decir a su papá! Michelle, ¿qué le vas a decir a mi marido? Señorita, lo que pasa es que su hija se ha estado comportando muy atrevido. Es más, ¡mira lo que hizo! ¡Ya no la soporto! Mira, Michelle, te voy a decir algo. Tu lugar en esta casa es de sirvienta, no de chismosa. Así que te voy a pedir, por favor, que a mi marido no estés molestando para tus chismes. Y otra cosa, a mi hija tienes que obedecerla. Tienes que arreglarle su cuarto, limpiar el piso, lo que sea. ¿Ok? La responsable de esta casa soy yo. Y a mí es que tienes que decirle todo, no a mi marido. Ay, mire, señora, discúlpeme, pero usted está criando a su hija de muy mala manera. ¡Mira lo que hizo! Mira, sirvienta, yo creo a mi hija como a mí me dé la gana. Y te lo voy a repetir para que lo entiendas bien. Mi marido se la pasa muy ocupado para que tú lo molestes. Espero que no estés molestando, porque te voy a poner de patitas en la calle. ¿Me escuchaste bien? Sí, señora, espero que no se arrepientan. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Mamá, lo que pasa es que esa empleaducha me hizo un cereal con leche y yo lo quería con yogur. Ay, pero es que esa sirvienta inútil. ¡Ya no la soporto! Yo sabía que a ti tampoco te iba a caer bien. Por supuesto que no, mi amor, la detesto. Yo sabía que tú te ibas a dar cuenta. Bueno, mamá, hay que hacer un plan. Así como hacemos con todas las empleadas. Por supuesto que sí, mi amor, tenemos que hacer algo. Pero este lo vamos a hacer con el reloj de mi papá de París y con su dinero. Perfecto, mi amor, eres una niña muy inteligente. Vamos. Hola, Michelle. Hola, señora Victoria. Michelle, espero que estés bien. Yo quería hablar contigo, porque mi hija sé que tuvo una actitud muy fea contigo. Y yo tampoco te hablé de la mejor manera, ¿sí? A veces, a veces sabes cómo somos nosotros, que estamos tan ocupados. Y mi hija es una niña muy consentida. Sí, señora, tranquila. Igual, yo entiendo, es una niña y quizás usted no la sabe educar de la mejor manera. Pero yo también no supe cómo actuar en el momento. No te preocupes, mira. Nosotras más bien tenemos que ser amigas, porque realmente no las pasamos solas. Porque mi esposo siempre está trabajando. Entonces, bueno, quiero decirte que cuentas conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, señora Victoria. Bueno, hasta luego. Mi amor, llegaste temprano hoy. Sí, amor, adivina. Justo cuando iba al gimnasio me llamó mi papá. Necesita que lo ayude en unas cosas ahí. Ok, mi amor, entiendo. ¿Y tú cómo estás? ¿Y la niña? Mi amor, yo muy bien. ¿Y la niña está en su habitación? Ah, qué bueno. Sí, mi amor, ¿quieres que te prepara el almuerzo? No, no, mi amor, este... Mi papá me dijo que tenía que estar allá a las 2 y es la 1 y 40. Yo mejor me cambio rápido y salgo. Con permiso, ¿sí? Bueno, mi amor, está bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está mi reloj y mi dinero? ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es ese escándalo? ¿Tú me puedes explicar dónde está mi dinero y mi reloj? Mi amor, no sé. Debe estar allí, no sé. ¿Cómo no vas a saber, Victoria? Aquí la única persona que estamos somos tú y yo. ¿Qué estás queriendo decir, Luis? ¿Que yo te tomé tu dinero? Bueno, no sé. Quizá lo tomaste y lo pusiste en otro lado. Por supuesto que no. Yo no toco tus cosas. Y mira, ¿sabes qué? En vez de estar culpándome a mí, ¿por qué no culpas a la sirvientucha esa que contrataste? Victoria, yo no creo que haya sido esa muchacha. Además, quien me ve conmigo eres tú. Tú eres lo que tienes que saber. Papá, yo la vi con mis ojos lindos. Que ella agarró tu reloj y tu dinero. ¿Estás segura de eso? Sí, papá. ¿Estás viendo, mi amor? Vamos para que le preguntes. Bueno, entonces vamos. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, jefe. Muy bien, ¿y usted? Excelente. Mira, quiero hacerte una pregunta. Sabes que se ha perdido algo aquí en la casa. Se perdió un dinero y un reloj que es muy costoso. Quería saber si de casualidad no lo has visto. Bueno, jefe, usted sabe que yo limpio, pero mi aseo lo hago por fuera. O sea, no profundizo mucho con sus cosas. Sí, sí, entiendo. Bueno, pero no sé si quizás lo agarraste y lo pusiste en otro lado y no te acuerdas, no sé. No, no, claro que no, jefe. De hecho, como le dije, yo no toco sus cosas. Entonces no he visto ningún reloj. Mira, Michelle, nosotros sabemos perfectamente que fuiste tú la que le robaste el dinero a mi esposo y el reloj. Porque nosotras no nos metemos con sus cosas. Y la única extraña en esta casa eres tú. Bueno, yo no soy ninguna extraña, señora. Me va a disculpar, pero el señor aquí me conoce desde hace muchísimo tiempo y él sabe que yo no tengo ninguna clase de maña. Es más, yo podré ser una chica de la limpieza, pero yo jamás tocaría lo que no es mío. Y el señor lo sabe. Mira, mi amor, vamos a hacer algo muy simple y sencillo. Mejor porque no registramos su cartera. Seguramente allí lo está escondido. Y como el que no la debe, no la teme, entonces hazlo. No, 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 no. Creo que eso no es necesario. No, sí, jefe, tranquilo. Yo estoy de acuerdo con la señora Victoria porque yo nunca he tocado sus cosas. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Quizás lo dejé en el trabajo y no lo recuerdo. ¡Papá, revísalo! De repente lo tiene ahí porque yo le he visto mis ojos lindos que estaba ganando el reloj y tu dinero. Mira, niña grosera, claro que no. Yo nunca he hecho eso. Mira, Michelle, si mi hija lo está diciendo es por algo, por favor, muéstrame tu cartera. Jefe, lo que está haciendo con su hija no está bien, pero aquí está. Yo solamente tengo mis cosas. ¿Viste? ¡Ya te lo dije! Michelle, ¿tú me puedes explicar esto? Jefe, yo no fui. Yo no fui, jefe. Es más, primera vez que veo serlo, ¿sabes qué? De seguro fue su esposa porque mírela cómo se está riendo. Además, yo no le caí bien desde que llegué aquí. ¿Cómo va a ser mi esposa? Ella es mi familia. Ellos no harían eso. Mira, Silvientucha, sería lo último que ahora me estés diciendo que fui yo la misma que le robó el dinero a mi esposo. ¿Sabes qué, mi amor? Mejor porque nos llevamos a seguridad porque cada vez que metemos a él aquí a la casa siempre nos hace lo mismo. Pero, señor, yo no fui. Mire, ella de seguro lo hizo para echarme de aquí. Ya, Michelle, basta. Tienes razón, mi amor. Voy a llamar a la de seguridad. Vamos, mi amor. Señor, mire, no hagas esto, sí. Usted me conoce. Mira, Michelle, mejor cállate, sí. No empeores las cosas. Rafael, por favor, traerle la maleta de la señorita. Permiso. De verdad, no puedo creer cómo fuiste capaz de hacer eso. Yo que te di mi confianza, te permití entrar a mi casa y conocieras a mi familia. Rafael, ¿qué te pasa? Esas no son las maletas de la sirvienta, esa es mi maleta. Sí, Victoria, efectivamente. Esa es tu maleta. Porque la única persona que se va de mi casa eres tú. ¿Qué? ¿Cómo que me voy de la casa? Claro que sí. O tú crees que yo no me he dado cuenta de lo que estabas haciendo. Todo lo que hacías aquí en mi casa. Que estabas involucrando a mi niña también. Mi amor, ¿de qué hablas? Eso tiene que ser un error. Ya cállate. ¿Acaso me crees tan tonto? Tú pensaste que nunca me iba a dar cuenta. De verdad que no entiendo cómo puede ser así. Mi amor, esto tiene que ser un error como te dije. Yo no he hecho nada. Todo lo he hecho por el bien de nuestra hija. Mira, ya no me sigas mintiendo. Yo pensé que tú eras una persona diferente. Pero me doy cuenta que solamente estás por lo superficial y por el dinero. Por supuesto que no, mi amor. Yo solamente quería darme cuenta que tú no puedes meter a todo el mundo a la casa. Cualquier persona. Mire, disculpa, señorita, pero yo no soy cualquier persona. Yo soy una persona con muchos modales. Cosas que usted no tiene. Además, usted debe de pensar que su hija está aprendiendo todas las cosas malas que usted le está enseñando. Mire, señor, yo mejor me retiro. Y muchísimas gracias por permitirme trabajar aquí. No te preocupes, Michelle. Gracias a ti. Eh, Tim, esto es parte de tu pago. Y esto es para ti, Rafael. Gracias. A mí sí se me hacía extraño que votabas a una, dos, tres, hasta diez mujeres. Porque eras más bonitas, porque no te caías bien. Todo por capricho tuyo. ¿Sabes qué? Ya, no quiero que estés en mi casa. Y no te preocupes que yo voy a hablar con el abogado. Para los papeles de la niña. Porque ella se queda conmigo. Por supuesto que no. La niña no se puede quedar contigo. No seas tonta, Victoria. ¿Acaso no te diste cuenta que aquí Rafael era funcionario y colocó cámaras en toda la casa? Yo tengo evidencia de todo lo que hiciste. Vi como mandaste a la niña colocar el reloj y el dinero en el bolso de Michelle. Así que, lárgate de mi casa. No, yo de esta casa no me voy. Rafael, por favor, acompáñala, señorita. Y si quieres, llama a tu abogado. Haz lo que quieras. Por supuesto que no, porque esta también es mi casa. ¡Que te vayas! Por favor, acompáñame. Mi amor, perdóname por dejarte sola, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!